¿Cómo se puede entregarse y abandonar las armas de las águilas negras? Bueno, porque de tal manera en un lugar como una organización de esas uno no tiene oportunidad para ser libre. Le tocó tomar de la mejor forma para volver a tomar la libertad y estar al lado de las personas que uno más lo quieren porque aquí le brindan todas las cosas que uno necesita para poder vivir fuera de una parte de una organización tan peligrosa que lo siguen muchas claves de leyes. ¿Usted cuánto ingresa a esta organización y por qué ingresa? Yo ingresé el 13 de octubre del año 2007 con una propuesta mucho económica pero por una parte para colaborar a mi mamá comprar una vivienda bien profunda y ya podía llegar a perder la vida y tomé la decisión con mis amigos, los compañeros de la organización, una frecuente decisión rápida que nos tocó jugarnos la vida con los delincuentes, los compañeros atrás buscándonos hasta llegar a tomar la comunicación para que nos fueran a recoger el tiempo en el lugar dado. Usted dice que entro por una propuesta económica pero ¿cómo es esa propuesta? Me dijo una propuesta, yo estaba en Bogotá, en Bogotá me llamaron un día a las 6 de la mañana y me hicieron una propuesta para que fuera a trabajar a esa organización, que íbamos a llegar a una zona de concentración que era el Valle, y un sueldo de 1.400.000 pero nunca esa plata se vio, y en la parte económica yo me di que nunca iba a progresar porque lo que necesitaba era comprarle una vivienda a mi mamá y nunca iba a tener con la bonificación que me pagaban de 700.000 pesos, y eso que llegué a tener muchos problemas por la parte que me quería retirar, entonces fue el cual que tomé la decisión de salir de allá y volver a retomar la vida civil, que es lo más importante que uno puede hacer en una organización de esas. Pero usted dice que estaban en Bogotá y lleguen y lo buscan, cuéntenos, ¿cómo es que eso que lleguen y lo buscan? ¿A dónde los llevan? ¿Cómo los preparan? ¿Cómo llegan aquí a Norte de Santander? Bueno, esta organización, el Micho Tratández que es de la mafia, y nos reunieron en un sitio llamado La Punta, en el Chocó, Micho, una zona de concentración que nos fueron recogiendo las unidades y fueron reclutando a la gente. Primero empezamos 13 unidades y empezamos la concentración, hasta que llegamos a una unidad de 150 hombres, y luego la gente acá en Norte de Santander, Micho, estaba en conjunción con la organización, que según el dueño es el loco Barrera de esta organización, no sé, estaban cuadrando para que llegaran a un solo estatuto, entonces nosotros íbamos a recoger a esta gente por acá. Llegó el tiempo dado de febrero, esta gente llegó a un acuerdo, y el comandante militar de por acá se salió, entonces ya nosotros vinimos del valle, nos mandaron en puros carros, en Bolivariano, y llegamos a esta zona donde ya empezamos ya, lo que fue patrullar la zona de la frontera Colombia-Venezuela. De ahí ya empezaron a saber lo que es la urbana, que es una parte no de acá de Santander, sino de los llanos orientales, y empezamos a trabajar lo que es la Venezuela y ese era el territorio de nosotros, no había otro. Cuando usted dice trabajar, ¿a qué se refiere? ¿A matar, a la droga? ¿A qué? A cuidar cocinas, Micho, un terreno rural donde se concentra, Micho, el trabajo para poder sacar las finanzas, para la organización poder vivir, Micho, salir adelante, que es la droga, las cocinas para poder traficar la droga, para ahora sí salir la plata para pagar a lo que es ya la gente, porque de otra forma no tiene como salir la organización adelante. Prácticamente usted lo tenía en la zona rural donde estaban los laboratorios. Sí, cuidando todo lo que es la zona de las cocinas. ¿Cuánta gente puede haber en su momento aquí en Norte de Santander, que están de las águilas negras y especialmente en Cúcuta? Micho, más o menos para un promedio de 250 o 280 hombres con todo lo que es lo rural, urbana y ya lo que es militar que mantienen en el área. ¿Y cómo está su preparación de acá, aquí en el departamento militarmente? ¿A dónde los preparan? Micho, hoy en día esa organización está reclutando gente inexperta y no ya gente que tiene conocimiento ya en lo que es en la carrera ya de los militares, si me entiende que ha estado en, que conoce ya de armas y ya conoce un poco la disciplina ya para poder sobrevivir y controlarse en una organización de esa está, con una disciplina muy alta. ¿Y comandantes de la organización de acá? El comandante de esa organización, comandante Giovanni, que es un comandante que viene de los llanos orientales y el segundo que está al mando aquí que es Maravilla y el resto de los comandantes de la urbana y del área son del llano. ¿Cuándo decide usted entregarse y decir ya no más? ¿Y cómo hace usted para hacer toda esa travesía? Mejor dicho, yo en octubre, que pagaron, fue el 30 de septiembre, ya llegando octubre, pedí la retirada. Yo hablaba con el comandante militar y me pagaron dos meses y quedé esperando 22 días y nunca llegó esa retirada. Entonces, yo ya tomé la decisión el 22 de octubre con mis compañeros, que ya estaban un poco reseñados en el medio de la empresa, para, dicho, ajusticiarnos. Y no queda otra salida, sino que llegara a tomar la decisión, que era dejar la organización y entregarnos a un cuerpo, mucho, del ejército que nos protegiera para poder seguir viviendo. ¿Pero en qué parte lo tenían ustedes y cómo yacen ustedes para llegar hasta el ejército? Bueno, nosotros estábamos en el lugar que se llama Matecoco, en Venezuela, porque la zona de nosotros, rural donde manteníamos y nos movilizábamos era Venezuela. Me he hecho casi a unos 20 minutos de la guardia venezolana. Nosotros llegamos hasta un lugar donde yo me comuniqué con mi hermano, me he hecho, y compré un celular y me comuniqué con mi hermano, del cual le dije que teníamos 5 unidades conmigo y traíamos 6 fusiles y nos íbamos a entregar al ejército. Pero no sabía cómo, porque no teníamos comunicaciones por acá, porque llamamos a la línea 146 y a la 147 y aparecían fuera de servicio. Entonces, como él trabaja con un miembro, un mayor del ejército, porque él colabora y está movilizado también, y llegó la comunicación. Él llamó al mayor en Bogotá, y de Bogotá llamaron a mi general, que es de esta brigada, porque no sé dónde estaba, porque él estaba por otro lado en Aguachica, no sé dónde. Entonces, ya, él me llamó a mí, le pasó el número al señor, y él me llamó a mí. Luego llamó al mayor aquí, encargado del grupo Maza, y me llamó a mí, donde yo ya le di las coordenadas, y donde nos encontramos, que estábamos un poco confusos. Llegó el dado, que ya nosotros veníamos a entregarnos cuando ya los compañeros nos andaban buscando. Y vamos a entrar en combate con la misma organización. Yo sabía que uno es de las filas de cualquier organización ilegal, uno tiene perdido la vida. ¿Usted qué espera con sus compañeros después de que se entreguen al ejército? Ahora que ya lo pueden ver por este medio de comunicación, como me pueden escuchar, que tomen la decisión que ellos mejor miren para ellos y para su familia, que uno, para vivir la vida, no necesita estar metido en un lugar como ese, o privado de la libertad, y sin derecho a muchas cosas, porque la vida que nosotros necesitamos está acá. Si nosotros queremos progresar, aquí tenemos toda la ayuda que el Estado nos puede brindar para nosotros progresar. Y que se movilicen, se movilicen y sean libres un día más en la vida. Alpey, casi a usted antes, ¿ustedes había pertenecido a la guerrilla o a la FARC? Sí, puedo decir eso, yo no sé. Sí, mira, yo estuve en una columna móvil de la FARC. Me movilicé y luego vine a caer ahora en este grupo, que fue un error. Vuelvo y digo, fue por unas cuestiones ya casi familiares para poder sacar a mi familia, porque somos de bajos recursos. Y hoy en día muchos recursos, mientras no hemos estudiado, es muy poco para poder salir adelante. Pero me di cuenta que esa no era la salida que necesitaba y me entregué con mis compañeros y tenemos otra oportunidad para seguir adelante.